Rema TV y Ministerio Sevenecer presentan el Retiro Internacional de Verano dos mil veinticuatro, año de la recompensa. Un enlace en vivo desde Explanada Cinco en la ciudad de Guatemala. Sean todos bienvenidos. Tu novia fue sacada, oh Dios, de entre los esclavos, tus siervos y doncellas la preparan. Tu novia, oh Dios, y de Pío Rey se enamoró, conquistó, Tu corazón, tu novia, oh Dios, y de Pío Rey. Entrará ante ti, oh Rey, reírte una corona y un vestido celestial, tu heredad amor y hoy entramos ahora, su majestad, por su amor y su bondad. Entramos hoy, a que su plan traemos cánticos de amor. Nuestro corazón en el aire verde, podremos adorarle cara a cara, por su misericordia, por su misericordia. Sus palmas son, sus voces, nuestro corazón. Suspiro contigo de amor, agradecimiento, hay más, hay. Para estar, sus voces, y nos restauró. Cuenta tu testimonio hoy. Y ahora, y hoy entramos ahora, su majestad, por su bondad, nos dio una corona y un vestido celestial. Y ahora, y hoy entramos ahora, su majestad, por su bondad, nos dio una corona y un vestido celestial. Y ahora, y hoy entramos ahora, su majestad, por su bondad, nos dio una corona y un vestido celestial. Y ahora, y hoy entramos ahora, su majestad, por su bondad. Y ahora, y hoy entramos ahora, su majestad, por su bondad. Y ahora, y hoy entramos ahora, su majestad, por su bondad. Y ahora, y hoy entramos ahora, su majestad, por su bondad. Hoy día, mis renuevos servirán, hoy mi día será la vida, y con gozo volveré de alegría, y con gozo serviré en vos. Gracias, Dios va delante de mí, gracias, Dios va delante de mí, gracias. Gracias, Dios va delante de mí, gracias, Dios va delante de mí. Gracias, Dios va delante de mí. Gracias, Dios va delante de mí, gracias. 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 Y el gran rey me escogió, puso arma en el mar Y en su campamento, un lugar de Dios Con su ser que nos huyó, de su fin lo hemos probado Y su nombre es loba Y su nombre es loba Y su nombre es loba Y hoy día en la casa hoy, hoy día en el corcho Y hoy día en la casa hoy, hoy día en el corcho Y su nombre es loba Y su nombre es loba Y su nombre es loba Y hoy día en la casa hoy, hoy día en el corcho Alegría en la casa, en el corazón Resumido, hemos probado y consumido Hacemos empranador Resumido, hemos probado y consumido Hacemos empranador Resumido, hemos probado y consumido Seguro, embriagado Embriáguese, llénese Reciba del vino, reciba del vino El vino es para el quebrantado de corazón Reciba del vino, reciba del vino El vino es para celebrar, reciba del vino Embriáguese hoy Deje a un lado todo lujo Embriáguese hoy Reciba de ese vino El vino es para sanidad El vino es para consagrar El vino es para celebrar El vino es para apartar Reciba hoy, está bajando del cielo Embriáguese, pierdele el miedo a hacer el ridículo Fluye, fluye hoy Llénate de ese vino Llénate de ese vino hoy Llénate del vino Del vino del cielo Llénate del vino Llénate más Llénate más Llénate de ese vino Llénate más Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Hay algunos que Hay un espíritu de culpa Que los quiere abofetear Y no eras tú el que tenías el gran problema Y el que estabas tan enojado ¿Cómo es que ahora quieres cantar? Es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu Una vez más, una vez más Es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Reconocerá que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda Le arrepiento Está sentado a la diestra del Señor Mientras tanto aquí Le levanta hoy Le levanta hoy El canto de los reinos Grítelo, grítelo Jesús es Dios 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 Él preparará Besa adelante Él preparará Esta noche Él lo hará Yo seré Una vez más, una vez más Una vez más Y Él preparará Besa delante Mis enemigos Mis enemigos Yo seré Y me preparará Besa delante Mis enemigos Yo seré Y me preparará Reconocerá Que Jesús es Dios Grítelo Toda lengua lo confesará No habrá duda Y al momento Está sentado a la diestra del Señor Señor Se levanta hoy El canto de los reinos Jesús es Dios Y me preparará Y me preparará Besa delante Mis enemigos Yo seré Y me preparará Besa delante Mis enemigos Yo seré Yo seré Yo estaré Besa delante Mis enemigos Yo seré Y me prepararé Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Más que bien está mi copa Mi copa está rebosando Mi copa, Él la sigue llenando Y no sigue cayendo Mi copa está rebosando Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando Del gozo del Espíritu de Dios Y es que mi copa está rebosando Yo me imagino que no todo el mundo Vino holgado y sin problemas De alguna manera Y aunque el alma está ahí pensando ¿Y cómo le vas a hacer? Y tú aquí Pero es como comerse un pan delicioso Cómo me deleito Y en el día 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 que yo volaré Y en mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Otra vez, en tu día, en tu día Y en el día en que yo volaré Y en mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Otra vez y vez, otra vez, dice Y en el día en que yo volaré Y en mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Yo volaré, yo volaré, yo volaré, yo volaré Yo creo que te veré como tú eres Yo volaré y mis ojos te verán Yo te veré Señor Tal como eres Pronto sonará la trompeta Y los muertos en Cristo Resucitarán los pendientes Que permanezcamos Seremos arrebatados al encontro con el Señor Pronto sonará la trompeta Y los muertos en Cristo Resucitarán los pendientes Que permanezcamos Seremos arrebatados al encontro con el Señor Yo me voy con Él, yo no me quedo Yo me voy con Él, yo no me quedo Yo me voy con Él, yo no me quedo Y le preguntaron a su familia Rebeca, te irás con este hombre Y ella respondió Sí, yo me voy con Él Yo me voy con Él, yo no me quedo Preparémonos Yo me voy con Él, yo no me quedo Yo me voy con Él, yo no me quedo Pronto viene el amado 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 Gracias.